Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy voy a hacer una mascarilla, es muy sencilla, esto es para piel normal, así vas a sentir tu piel bien hidratada, es muy importante, lo he repetido muchas veces que te hagas mascarillas de dos a tres veces por semana, eso te ayuda a mantener tu piel limpia y sin manchas, y más pues si te maquillas diariamente es importante hacer este procedimiento, lo más recomendable es usar miel pura, también si aplicas en mascarilla sola la miel dos horas antes de que empieces el maquillaje, es muy bueno, entonces vamos a aplicar aquí una cucharada, y vamos a ditar el yogur natural, puedes utilizar cualquier marca, como gustes, y vamos a aplicar aquí dos cucharadas de yogur, y lo vamos a mezclar, mezclamos muy bien, y vas a aplicar esto en el rostro, lo puedes hacer con la misma cuchara, yo lo hago a veces con la misma cuchara, o hay unas palitas de madera que puedes conseguir, en cualquier lugar de belleza, y vas a aplicar en todo el rostro, en formas circulares, aquí me voy a aplicar yo, que se cubra bien el rostro, y vamos a dejar esta mascarilla durante 20 minutos, y después vas a enjuagar con, este, vas a preparar té de manzanilla, y con ese tecito te vas a limpiar el rostro y vas a ver qué bonito va a amanecer, es de preferible que lo hagas por la noche, y trata de, bueno, ahorita yo estoy hablando, ¿verdad?, pero normalmente cuando te aplicas las mascarillas, pues tiene que endurecer un poco, trata de no hablar, porque eso puede perjudicar a la piel, también, entonces esto obviamente lo puedes hacer en el baño cómodamente, cubrimos todo el rostro, y podemos poner aquí una, una bandita para que no nos ensuciemos, y no nos estorbe el cabello, bueno, esta es una receta buenísima, no dejes de aplicarla, aplica la miel solita, también es muy buena, durante 20 minutos, de 2 a 3 veces por semana, no más, porque también es malo estarse tocando el rostro a cada rato, entonces tenemos que cuidar eso también, y este es mi truco para antes de empezar el maquillaje, si no quieres utilizar algún limpiador que contenga químicos, esto es muy bueno, te lo recomiendo, espero verlas pronto, les mando un saludo, cuídos.